El Fútbol de Villanueva El Fútbol de Villanueva Clama y te alenta la hinchada En cada brava jornada Del campeonato oficial Dale, dale, dale Hilos de navidad azulada Demostrando empuja y garra Para arrollarlo al rival Dale, dale, dale Siempre luchando hasta el fin Con la tribuna bramando Y de lesar fiel jugado Está de fiesta el jardín De la famosa canchita Allá en la calle Basuelo Te viniste para el barrio Tanto objeto de Liniers Y las barras boleras De los pagos del oeste Se sumaron a tu fuente Y aprendieron a querer Sos orgullo de dos barrios Que son uno al alentarte Porque supiste ganarte De todos la admiración Por eso en nombre de todos Quieres que tango cantarte Para gritar De lesar fiel Con todo mi corazón Dale, dale, dale Siempre luchando hasta el fin Con la tribuna bramando De lesar fiel jugado Está de fiesta el jardín